Pero vamos a esperar primero que llegue el domingo que se lance el abogado Juan Orlando Hernández como precandidato del Partido Nacional y empezar nosotros esta ruta que el día de hoy comenzó en Choluteca, al igual que ha comenzado en otras ciudades del resto del país. Nosotros como nacionalistas estamos apoyando al abogado Juan Orlando Hernández para que se convierta en el candidato del Partido Nacional y luego nosotros poner todo nuestro empeño, nuestro trabajo para que se convierta en el próximo presidente de todos los hondureños. ¿Esperan que sea un lleno, se mantiene la unidad del Partido Nacional a nivel de Honduras? Bueno, esperamos más de 40 mil personas en el estadio Chochi Sosa, solo de acá del departamento de Choluteca. De los 12 alcaldes nosotros tenemos 8 alcaldes que están con Juan Orlando. Eso significa que el 50% de este departamento está con Juan Orlando. El otro 50% hay alcaldes del Partido Liberal, hay alcaldes que no se van a reelegir y solo hay dos alcaldes que no están con el abogado Juan Orlando. El resto estamos unidos, estamos tratando de llevar un mensaje de unidad, un mensaje de tranquilidad a todos los nacionalistas, haciendo nosotros, siempre recalcando de que nosotros no tenemos que insultarnos entre nacionalistas, no tenemos por qué ofendernos, no tenemos por qué faltar el respeto. Somos hermanos del mismo partido, somos hermanos hondureños, somos hermanos de este departamento y esperamos de que las cosas se vayan desarrollando de la mejor manera.